Entonces, el otro día hicimos cifrado César y os dije yo, que esto falla porque yo le pongo aquí la A y me pone la D pero le pongo, antes de la X cual va le pongo la U, la V Y le pongo la W y me pone la Z pero si le pongo la X hay falla vale, entonces me voy a ver código ASCII voy a poner aquí ASCII CODE voy a poner código ASCII aquí vale y yo quiero trabajar que estoy trabajando con mayúscula o con minúscula con minúscula, ¿no? ahora me pone este y yo no quiero este yo cual quiero ¿cuál quiero yo? yo quiero que si me mete la X que es el 120 me ponga el número del que corresponde al A el 97 si le pongo la Y que es el 121 me tiene que poner la B que es el 98 y si le pongo la Z que es el 122 me tiene que poner el 99 que es la Z entonces ¿cómo le digo eso yo? pues yo le digo chiquitín sí a ver dónde empiezan las letras espérate que esto tiene las letras van del del 97 al 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 119 si va del 97 al 119 está bien lo que hace le suma 3 ¿sí o no? pero si la letra está entre el 120 y el 122 lo hace mal entonces le voy a decir si if el valor así es mayor o igual que 97 a ver cómo se os queda la cara y los dos símbolos esos significan Y el valor así es menor o igual que 119 sumale 3 no tengo problema en que le sumes 3 ¿vale? esto no es el AN ¿o qué? o le tengo que poner aquí un paréntesis ahora ahora si no si el número es 120 entonces el número le tiene que restar tiene que poner 97 que es el que le corresponde a la A si el valor es 121 le tiene que poner el que corresponde a la B 98 y si es el igual es a 6 con 2 dice 122 o le tiene que poner 99 vale debería funcionar debería vamos a ver si funciona vamos a ver si le meto la A bien si le meto la L L M N O bien si le meto la X toma si le meto la Y pon si le meto la Z pon funciona ahora no sé hasta qué punto habéis pillado esto este este 255 sobra porque lo único que tiene que hacer es sumarle 3 entonces voy a mirar el otro ejemplo este elipsis simple una condición nada más si N es mayor o igual que 5 aprobado y si no ha suspendido ahora esta ya es más complicadilla porque tiene una condición doble vale es como un intervalo si es mayor o igual que 97 acordáis matemáticas entre 97 y 119 se escribe así ¿por qué? porque el que se la inventa la da la gana esto significa Y o entonces le suma 3 ahora si es 120 le pone 97 si es 121 le pone 97 si es 121 le pone 99 y le puedo poner si no pone ninguno de esos números ¿qué le pongo? aquí yo ponme una letra minúscula ¿ok? y entonces si le meto otra letra distinta si le meto yo que sé una y sequillo ponme una letra minúscula ¿ok? ahora yo como se ha yo